Música A todos los compañeros que están en las paradas, que están trabajando, que están en las mismas casas de las provincias Hay seis ocupaciones totalmente pacíficas a puerta abierta para visibilizar la lucha que miles y miles de compañeros en diferentes puntos de la cordillera Que desde Jujuy hasta la Patagonia Argentina venimos a solidarizarnos con los compañeros de la cordillera Que reprimidos en diferentes puntos del país no los toman ninguno de los medios de comunicación Ya sean los oligopolios de la derecha, ya sean los oligopolios de comunicación del oficialismo traidor Hoy estamos acá porque estamos en contra de los proyectos megamineros Estamos acá porque estamos criticando, cuestionando y repudiando la complejidad del Estado Nacional y de los estados provinciales con las megaminerías Estamos acá porque repudiamos la represión en susque en aquella comunidad cujeña hace dos días Donde los vecinos, donde los pobladores, donde la gente de la comunidad estaba manifestándose de manera pacífica contra la instalación de la megaminería Megaminería que es responsable del saqueo de los bienes comunes y de los recursos naturales Megaminería que es responsable de un empeoramiento en las condiciones de vida De un empeoramiento en las condiciones laborales De un empeoramiento en la vida existencial de todos y cada uno de los trabajadores y trabajadoras de las poblaciones cordilleras Gracias a los gobiernos provinciales y el nacional Se están llevando todo, nos están sacando el agua que es lo fundamental para los pueblos cordilleranos Y nos dejan solamente enfermedades y un despojo territorial total Porque los pueblos son desplazados hacia las grandes ciudades y terminan hacinados en las villas Mientras que ellos, toda su vida consistió en sembrar para la comunidad o en criar algún ganado o algo así, ya no les queda nada Por estos sátrapas que quieren hacer de la cordillera solamente un emprendimiento productivo Que fomenta el monocultivo y la explotación de las poblaciones agrícolas Ha avanzado contra los derechos fundamentales de todos y todas las trabajadoras en la Argentina Que tienen derecho a decidir qué y cómo se usa la riqueza natural Y eso es algo que, compañeros, nosotros no estamos dispuestos a permitir más ¡Gracias!